Buenas a todos chavales, ¿cómo estamos? Estamos en una nueva serie hoy En Skyblock con un compañero Aquí lo vemos, se llama Kibur Pondré el canal en la descripción Y bueno, espero que no se afecte demasiado El ruido de fondo Ya que no puedo grabar en otro momento Así que, bueno A él mucho no lo escucharé por el problema que tengo Del sonido Así que, vamos a ponerlo Tengo el micro silenciado ahora Para presentar la serie, pero bueno Ya estamos, ¡Habla! Te escucharás un poquito bajo y tal Pero bueno, tampoco pasa demasiado Entonces, ¿qué? ¿Haremos eso de De subir uno en tu canal, otro en el mío Y así? Vale Pues entonces el siguiente Será en tu canal Venga Sí, yo ya estoy grabando Vale O sea, serán 20 20, 20 Entre los 20 y los 25 minutos Más o menos Sí, o sea que tampoco Vamos a pasarnos demasiado Sí, o sea No No Sí Bueno, yo la música la tengo Abajo del todo, ¿sabes? Ok A ver Pues sí Vamos a echar mano del A gusto A ver Vamos a coger la tierra O cógela tú, ¿sabes? Que no pasa nada tampoco El agua va ¿Dónde estás tú, eh? Vale, vale Algo debajo Vale Sí Coge ahí uno Ahí, eso, eso A ver Momento arriesgado, ¿eh? Coger madera Aquí Vale Vale Lo cogiste tú Sí, lo cogiste tú Sí, sí, sí Digo yo Los cogiste todos tú, ¿verdad? Vale Porque a mí no me ha caído Ni uno, ¿sabes? No, tío Ok A ver A ver, yo me voy a quedar por esta zona Porque me va Un poquillo lagueado O sea que ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Venga Uno de qué Espera un momento Voy a cerrar el Too many items No, de momento no, tío Más adelante Eh, pues sí Hombre, también lo podríamos haber puesto en esta dirección Vale Vale, vale, vale Bueno, yo creo que aquí vamos a parar el vídeo Y cuando tengamos algo de piedra ya volveremos Porque si no Esto va a ser un coñazo, ¿sabes? Ok Bueno, pues chavales Ahora nos vemos, ¿vale? Venga, hasta ahora Ahora sí Bueno, chavales Ya estamos de vuelta Eh, hemos ampliado aquí un poco Hemos cogido más piedra Un momento que me ha petado Ahora Aquí nuestro señor Kibur Va a bajar a hacernos la plataforma Y, bueno Sí, porque ¿Sabes? No te escuchan demasiado Pero yo lo aclaro Más bien lo que está diciendo Es que tenemos un Sistema de cobblestone Chungo, chungo, chungo Vamos Que es Más que efectivo Es roñoso ¿Sabes? Es muy roñoso Vale, que hay Venga Te miramos desde aquí arriba Pim, pim, pim Vamos, vamos Yo voy picando Que si no Bueno Bueno, como hemos dicho antes Haremos los Los episodios de 20 25 minutos Eh, de momento Una pequeña plataforma Para poder ir Eh, a lo de 10 De 10 10 cuadrados Está bien Bueno, tío Por fin se hace el día Entonces ahora Cuando 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 Sí Joder, que rápido ¿No? Oh, ya Da igual Si no Te recordaremos Como un héroe Si Claro Te pillas a mí Joder Ok, venga A ver Esto quiero verlo Esto Tu, 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 tu Venga 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 Ahí va Bueno Bueno No pasa nada Eh, si Yo voy a ir picando Para poder Para poder llegar A la isla desierta De allá Que es el desierto Más que nada No No Que sería mucho Sería gastar Mucha Madera Ahora mismo Venga Chao Ok No, no Tranquilo Tranquilo El agua Mira Te va un bloque de piedra Para ir para abajo ¿Vale? Cayo seguramente Se cayo por el agua Ya está Supongo que Hazla en forma de caracol Para que podamos Ok Es que vamos Eso es lo que tiene Estar en un server No ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Un pico? No Tranquilo No Mi micro hace ruido Raro ¿Verdad? Vale Vale A veces Hace unos ruidos Muy extraños También me pasan Los videos Pero bueno Aquí En Skyblock Siempre hay que ir caminando Nunca puedes correr ¿Qué pasó? Bueno Bueno que Arbolito Que cuando Empiezas crecer Chavalín Que no estamos Para Esperarte Nos hacen falta Recursos Pero ya Pero ya ¿Qué pasó? A ver Vale 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 Hay que enseñar esto Abajo A ver Ahí Ahí Bueno De momento De momento es accesible Está bastante bien La verdad Está bastante bien Claro Siendo constructores Como tú Se salva el mundo Ya tío Ahí está Ahí está O sea Hombre Tampoco La gente Que En mi video Mucho Tampoco Te van a escuchar ¿Sabes? Hostia 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 Pero ¿Por qué? ¿Qué me pasó? Tío Venga Ahí lo tienes Venga Una Prepárate Una Dos Y tres Ahí lo tienes Vale Uy Casi me caigo a la lava Tío Vale ¿En qué dificultad Tienes puesto el juego? Sí En Heart Porque A ver Sí Pero aparte Que no te recuperan Tan rápido Los corazones Ni nada ¿Sabes? Te mueres de hambre Antes Vale Hostia No Por favor Para Dios mío Nos vamos a pegar Mutuamente ¿Sabes? Sí Sí Sí, sí Sí, sí Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Bueno, a ver Voy a seguir ampliando esta zona de aquí Porque no No nos gustaría perder los saplings estos Sí Sí, sabes Porque se pegaría el puntazo La verdad Hombre, si mejora A mí me da Voy a ampliar por aquí Porque esta zona de la mesa de crafteo Y ¿Yo? ¿Pues cuándo ahora? No Pues no, tío Pues no, tío Bueno, mira Mira para atrás A ver qué te parece Eh, así va Buena Voy a ir cambiando Voy abajo Para coger la tierra que hay arriba Para poderlo ponerlo todo de piedra Bueno Vale ¿Cuánta piedra tienes? Vale Pásamela Vale Y siete Tengo yo veinticuatro Suficientes para ampliar Ahí Venga Escúpemelo todo Dámelo todo Ahí Uy Que me caiga la lava Está defectuoso, tío Está bajo, eh No sé Mientras que no lo pierdas Puedo hacer lo que quieras Con él Vamos a ver Ok A lo mejor Esa tierra Es más fértil No sé Vale, vale, vale Yo voy haciendo aquí Voy picando piedra Y tal Vale Sí Vale Nuestro amigo Viene ahora Va a hacer un par de cosillas Y ahora vuelve Eh, pim, pim, pim De momento nosotros vamos a ir Picando piedruqui Eh, a ver si nos da para cogernos Tres de piedra Vale, eh ¿Qué? Eh, catorce minutos Y treinta segundos Y aumentando Eh, voy a hacer palitos También No tenemos Aunque sean cuatro Para dos picos Y eso da Eh Sigue picando tú Ahí Ahí tal cual Nos hace falta comida, tío Eh Porque yo me estoy muriendo de hambre Me quedan cuatro ¿Sabes? Chivo Te quedan a ti Pues vamos, eh Yo Yo me consumo Rápidamente Eh A ver Se me está petando un poquito A ver Voy a cerrar Esto Voy a cerrar un par de cosas Que tengo aquí abiertas Que no deberían estar abiertas Vale Ahora me va un poquitín mejor Voy cogiendo la piedra Que va cayendo abajo Chai, chai, chai Me pega cada hostia La piedra, tío ¿Cuánto tiene? Cinco Sí, abajo Cogí ¿Y tú cuántos tienes? Ah, vale, vale Ño, esos fueron dos, eh Sí, tío Oh, qué bomba A picar los dos a la vez, eh Sí, tío Qué bomba Mira, trucos para Minecraft ¿Sabes? Ya sabéis, chavales Si queréis picar mucho más rápido Sí, sí Si queréis hacer un skyblock Con dos en un server Vamos Ya sabéis el truco Para hacer todo el doble de piedra, eh A ver Vamos, eh Ok, yo voy a seguir picando La piedra no se puede comer, ¿no? Sí, ¿sabes? Hombre, ¿qué va? Tierra de parada de... Dios, pero que nos dan dos bloques, tío Se pegan el puntazo, eh Yo pego con ese no Qué malos dos a la vez A ver A ver Chayo, me pega la... Chayo, chayo Que me pega, tío Que me he enganchado, tío Yo no me acerco más a esa piedra, tío Me tiene que... Hola, tío Qué movida, tío No, 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 tío Chayo Pero, chicos No podéis creer, tío La piedra me pega una de... Me pega unos leñazos, tío No le gusta, tío Porque... Porque tú te acercas Y te deja coger la piedra de debajo, ¿sabes? Y yo me acerco, vamos Me... Sí, pero, chayo Que a mí me dejó enganchado ahora, tío Me cogió por el cuello, vamos Chayo Sí 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 Lo vi en un vídeo Ya sé cómo se hace el eso sin mechero, ¿eh? Sí, es sencillo Ok Vale Va, eso es sencillo Veinte y pon dos de piedra al principio y ya está Bueno, tendremos compañía, tío Ya no seremos dos Seremos... Seremos siete, ocho No, mejor, ¿sabes? Porque... Siete contra dos Pues como que la idea no me gusta mucho, ¿sabes? Yo se pegaría el puntazo, ¿sabes? Yo... Yo... Yo no voy porque... ¿Sabes? Me quedan dos corazones y dos muslos y medio, ¿sabes? Pues nada, tío Pues nada, tío Yo será... Cuando termine esto Conseguiré, yo no sé Sí, claro Dos, un zombie y un creeper Claro, tío Los guardaespaldas, tío Dijeron Hostia, que viene Toma Mira, el creeper viene, tío Dios, chaval Venga, eh Que metemos el zoom y todo Metemos zoom Hostia, que me caigo yo Uff Venga, venga, venga Qiburn UPS creeper Venga, venga, venga Uy, uy, uy Un golpe más Ahí, buena, buena Venga, venga, venga Uff, con el esqueleto lo tiene más chungo, ¿eh? Venga, venga, venga Jajaja Jajaja Gente, venga Uy Ay, chicos Venga, venga, venga Uy, chaval, qué cabrón, ¿no? Perdón por las palabras, pero vamos Eh, toma Hostia, te tiré el pico Jajaja Te tiré el pico Voy a ser un hacha y tal cual Así Che, guárdalo, ¿eh? A ver, ¿cuándo? ¿Cuántos hay que ha hecho ahí? Volvió a salir un creeper, tío Y qué raro, tío En la isla no sale ni uno, tío ¿Sabes? Dice, hostia, este pinche demasiado, ¿sabes? Eh, voy a empezar a ver si esto suelta a sapling, ¿sabes? Porque como no se pegue el punto No se ha jodido Oh, sí, uno Uf Se ha pegado el punto Se ha pegado el punto Los podadores Manzana, manzana, mía Me la como Al momento Oh, se pegó el puntazo Ahí cayó otro, ¿eh? Dime ¿Qué vamos a hacer? Oh, de lujo Para ti Que yo ya me comí una Oh, lo cogí ¿Qué? Eh, toma Que bueno Esto para allá Cometela Cometela, cómetela Eh Va a ser que yo me voy a suicidar, ¿vale? No, ¿por qué? Pues me como Eh, pero tú me tepeas Ah, sí Está prohibido sacarse Un par de manzanas más Del Tuming Items Ya, pero bueno Igual la gente lo entiende Si quiere Si, si Si quiere Pues nada Entonces será morirme, ¿no? Si quiere una acción Será morirme Vale, gracias, chicos ¿Eh? Porque, ¿qué? Sí, pero sin hambre Sin Eh, no De momento no, tío Más adelante Cuando Cuando hayamos quitado Toda la tierra La hayamos puesto Encima de la piedra Entonces sí Vale, a ver Yo voy a aprovechar Los minutos Que me quedan de vida Para ampliar abajo Voy a ampliar un poquito más No Ostras, chaval Que hostia me he dado Vale Eh ¿De quién? ¿Así? ¿En serio? Yo Eh, dos minutos Y terminamos Si El serio ¿Sabes? Porque el primer capítulo Ha sido Un file De lo más grande Si ¿Sabes? Voy a subir primero El file Tranquilos Claro Vale Estoy haciendo Una barandilla ¿Vale? Porque no me fío De mí mismo Y me acabo de caer ¿Ves? Entonces A ver Aquí habrá que ir remodelando Varias cosillas También Si te acabo de romper Eh Yo estoy Me queda bastante No Tampoco te escuchan Demasiado Tranquilo Vale Uy Que me cayó Una araña Tío No Serviría En la pasarela Tío Si No No en el caracol Eh A ver Eh Mi pico Lo tienes tú ¿Verdad? Ah Si está aquí Vale Vale Si 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 Porque voy a seguir Picando piedra Eh Un momento Espérate Voy a despedir el vídeo Que ya nos hemos pasado Un minuto ¿Vale? Y Bueno Bueno chicos Hasta aquí el episodio De hoy Hasta aquí el episodio De hoy Bueno Espero que os haya gustado Que comentéis el vídeo Me gusta Favoritos Y Seguimos en el canal De Kibur Hasta otra chavales